Hola querido audiencia de RTA Noticias, soy Daniela Ramírez y en este momento nos encontramos en JR de la ciudad de Valledupar donde Hélder Dayá, al lado de su acordonero Lucas Dango, realizaron una rueda de prensa de su nuevo álbum discográfico El Cantón. Lucas, cuéntanos cómo te sientes. Muy bien, contento por la aceptación que ha tenido el trabajo de Hélder y Lucas. De verdad agradecerle a Valledupar y a Colombia entera por este respaldo que nos han brindado. ¿Cómo ha sentido la acogida de la gente acerca de este álbum? Muy buena, muy buena. Comentarios totalmente positivos en las diferentes redes sociales, las personas que se encuentran con uno, felicitándolo también porque les gustó mucho la música que sacamos. ¿Cómo fue trabajar con Hélder Dayá en esta nueva producción? Bueno, ya es nuestra segunda producción, es una producción donde ya tal vez nos conocemos más y aquí se ve evidenciado en este nuevo trabajo porque hicimos cosas mejores que en el anterior y esa es la idea, cada vez irnos poniendo mejor para nuestro público. Una canción que tú digas, uy Dios mío, cuando la grabé se me hizo un poco difícil. No, la verdad no sentí dificultad, al contrario, sentí mucho gusto grabando todas las canciones porque la escogencia fue de parte y parte, tanto Hélder como yo estuvimos de acuerdo en todas las canciones que escogimos y de verdad que las toqué con todo el corazón. Aquí nos encontramos con Hélder Dayán Díaz, ahora lo conocen como El Cantor. Sí, muchas gracias, gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación a la rueda de medios. Vengo a presentarles El Cantor para que ustedes, por su profesionalismo, difundan lo que es que hemos decidido. Hélder, cuéntanos a todos cómo te sientes en esta nueva producción discoráfica. Me siento muy feliz, sinceramente siento que fui más yo, fue más Hélder, el Hélder auténtico, el que me gusta el vallenato verdadero, el que quiere defender su raíz y llevar ese legado que dejó mi papá al tenerlo vivo, al igual que todos mis hermanos y toda la iglesia. Ya que hablamos de tu papá, cuéntanos cómo te sentiste al grabar esta canción. Es una cosa hermosa, yo hace muchos años, muchos años grabé una canción de mi papá en la familia de Diomedes, pero ya ahora en un proyecto propio, ya profesionalmente como estoy, pues para mí es de gran satisfacción y orgullo rendirle este homenaje a mi señor padre. Y para finalizar, un verso para todos los televidentes de RTA Noticias. Ay, le digo aquí de verdad, este verso es con amor y de parte del cantor para todos, RTA Noticias, vaya.